¿Cómo? ¿Si recién comenzaban? ¿Algo más que quieras decirme? Sí. Aléjala de la prensa. Revísale las tareas, que coma y duerma a sus horas. Y por favor, dile que yo voy a volver pronto. ¿En serio piensas que vas a volver? Por supuesto que sí, Flavia. Yo no he hecho nada malo. Y no le hables mal de mí. No lo haré. Pero los vecinos, los periódicos, el país entero hablan cosas terribles de ti. Lo peor. Bueno, lo mejor será que Estrellita se quede con su abuela. Nelson, despierta. Estrellita se queda conmigo. ¿Por qué? ¿Qué derechos tienes tú? Lo perdiste cuando te largaste. Me diste a Estrellita para que te firme en divorcio. Las cosas cambiaron ahora. Estrellita se queda conmigo porque yo soy su madre. Tú no puedes tenerlo, Flavia. Escúchame. ¡Flaria! No se puede quedar con mi hija. Flavia no puede tenerla. ¿Por qué fuiste al colegio con esa ropa huachafa? ¿Y por qué te encerraste en el baño? Dicen que te oyeron llorar. ¡No me molestes! Te crees la gran artista, pero en los periódicos dicen que eres la hija del matachibolo. Mi mamá dice que tu papá traficaba drogas y drogaba a niños. Eres la hija de un asesino. ¡Mi papá es bueno! ¡Asesino! 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 Hola, mamá. Estuve buscando trabajo porque el dinero ya se me acabó. Pero nadie me quiso dar porque soy la esposa de un maleante. ¿Tú también piensas que eres un asesino y crees cosas malas? De él no creo cosas malas. Creo lo peor. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Tú ya no vas a volver con los otros, ¿no? No. No voy a volver. No quiero ni me interesa volver. Yo no sé qué te haya dicho tu papá, pero él cometió un delito muy grave y se va a quedar muchos años en la cárcel. ¡Ya no hizo nada! ¡Por tu cuña mi abuelita llora! ¡Ay, mocosa malcri... ¡No! Recoge tus cosas que ya es muy tarde. ¿Me escuchaste? ¿Estrella? ¡Estrella! ¡Estrella! No sufras más Me dijo una gitana en las cartinas Y en ambirosto mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale a Cigarro Gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena, quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo ¡Estrella! Señora, disculpe Aviso a una niña con vestida fucsia ¡Estrellita, ¿dónde estás, hija? Flavia ¿Qué pasa? Estaba yendo a tu casa a dejar ropa Señora América Estrella se escapó ¿Qué cosa? Por favor, ayúdame a buscarla Vamos Estrella, ¿qué es lo que haces? Estrella, ¿qué es lo que haces? Estudio de turno tarde Por eso chambeo en las mañanas ¿Tu papá? Nunca más lo voy a ver Quiero estar con mi abuelita Ya, tranquila Te acompaño Vamos ¡Ah, su estacilada! Perdón ¿Son hermanos? ¿Qué hacen solos tan de noche? Juli y yo somos amigos Me va a llevar a la casa de mi abuelita ¿Pero por qué estás así, mi vida? ¿Te ha hecho algo? Quiero ver a mi abuelita Vamos No, ningún vamos Ustedes son un par de criaturas No pueden estar solos Mi amor, mira ¿Por qué no vienes a mi casa? Para que me cuentes Qué te sucede Y poder ayudarte ¿Ya? Ven Yo voy a ayudar a la estrella, señor Usted no intervenga Niño O te vas O llamo a la policía Un adulto tiene que encargarse de esto Mi amor Yo ni siquiera he traído dinero Acompáñame a mi casa Y yo misma te llevo Donde tu abuelita ¿Ya? Ándate a tu casa Deja de estar molestando Estrella ¿Dónde es la casa de tu abuela? ¡Estrella! 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 ¿Ellas son tus alumnas? Sí, mi amor Como te dije Yo soy profesora de colegio Le he enseñado a muchas niñas de tu edad Desde que soy muy jovencita Mi nombre es Blanca Me puedes llamar Miss Blanca si quieres Miss Blanca Sí, mi amor Ahora quiero que me cuentes Por qué estás tan preocupada Por qué estás tan nerviosa ¿Qué pasó? ¿Qué hacías hablando con ese niño? ¿No te han hablado de los peligros de la calle? Ese niño parecía peligroso Él es bueno Me iba a llevar a la casa de mi abuelita Mi papá se fue a la cárcel Me escapé de la cárcel Nadie sabe dónde estoy A ver, a ver, a ver Nadie sabe dónde estás No te preocupes Yo misma te voy a llevar a la casa de tu abuelita Por favor, por favor, llévanse Sí, 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 cálmate Ay, Dios mío, estás helada Te debes haber enfriado Vamos a hacer una cosa Te voy a preparar algo caliente Te vas a poner bien esta chompita Y después de que te tomes esa lechecita Yo misma te llevo a la casa de tu abuelita ¿Ya? Ven, mi amor, ven Ven por acá, mi amor Ven Ven Siéntate aquí Tenés que estar tranquilita Vamos a ir donde tu abuelita ¿Ya? Te voy a traer una lechecita caliente Y nos vamos Cámese carita Tranquilita, mi amor Te tomas la leche Y nos vamos en un taxi Ya Gracias, mis blancos No, no, mi amor Termina y nos vamos Explíqueme algo Primero su esposo fue detenido Involucrado en un asesinato Y ahora su hija Desapareció de un momento a otro ¿Qué pasa con su familia? La estuve buscando toda la noche Pero no la encontré A ver, a ver Usted la ríe